PISAC, NAPISAC, ZAPISAC. Aquí tenemos una pareja, de verdad un trío, porque me parece que se usa bastante en Polonia. NAPISAC y ZAPISAC. Seguramente son los ejemplos que vas a escuchar con más frecuencia. Por eso vamos a hacer tres ejemplos. Vamos, PISAC, como ves, el dibujo, este icono, nos habla sobre acción de escribir, ¿no es cierto? PISAC, escribir, NAPISAC, escribir, IZAPISAC, bueno, mira, cambia totalmente, INSCRIBIRSE. Aunque como ves, en idioma español también tienes una similitud grande, ¿no es cierto? Entre ESCRIBIR e INSCRIBIR. Mira, hay lógica. LA HISTORIA SIGA. Pisałam na czacie z koleżanką, która mieszka za granicą. Ahora vamos fácil, ¿no es cierto? Palabras internacional. Pisałam na czacie z koleżanką, o przyjaciółką, o quizá en genero masculino, kolegą, o przyjacielem, si, amigo, amiga, która mieszka za granicą. Mieszka za granicą. Gdzie mieszka? Mieszka w Polsce, mieszka w Hiszpanii, mieszka w Kolumbii, mieszka w Meksyku. Gdzie? AFUERA. No es cierto? Al exterior. Bueno. Pisałam. 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 Pisałam na czacie. Napisałam, że chcę ją odwiedzić. Napisałam. Pum. De verdad. Tome la acción. Definitivo. Napisałam, że chcę ją odwiedzić. Siu quiero visitarla. Punto. Eso se escribe. No estaba escribiendo. De verdad lo escribí. Napisałam. Bueno. Como estuve tan decidida y tome la acción, también de una compre algo. Mira. Zapisałam się na wycieczkę. Puuu. Wycieczka. Puuu. Wycieczka. Podróż. Ekskursion. Żeby ją odwiedzić. Mira. La misma expresión que arriba. Żeby ją odwiedzić. Visitarla. Przy okazji. Si? Como aprovechando de esta oportunidad. Voy a estaración y también la voy a visitar. Entonces los verbos. Pisałam. Todo está en pasado. Pisałam. Mucho tiempo. Pisałam na czacie. Pero bueno. Paf. Si. Aspecto. Perfectivo. Napisałam. Escribí eso y envié. Y zapisałam się. Siu me inscribí. Zapisałam się na wycieczkę. Fácil ver los aspectos. Que opinas? Escribí el comentario. Ma soit 나도 nister ne connecta. RAM. Taing.